Cierta de la mañana Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye que bello y sabe Gustavo a los mundos Fue la chica que se oye Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical Que es mi chica ideal Este bienestar En aquella playa Me lo conquista Mi chica ideal Mi chica ideal Este bienestar En aquella playa No puedo olvidar No puedo olvidar Gustavo a los mundos Gustavo a los mundos Fue la chica la que soñe Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical Y tu mirada angelical Quien es mi chica ideal Que es mi chica ideal Mi chica ideal Mi chica ideal ¡Venga la seco!